Pues estaba buscando ideas de bocadillos veganos, porque ahí sí que no suelo tener ideas. Los únicos bocatas que me hago así veganos son soja texturizada, con setas y cebolla, pero como que me faltan ideas de hacer bocatas veganos. O lo típico, pues pan con chocolate vegano, lo derrito y el resto que venden en tabletas. Y bueno, pues me he quedado flipando al ver a esta mujer que es vegana hace 20 años. O sea, vegetariana hace 20 años y hace 2 años es vegana. O sea, me he quedado con la boca abierta, alucinada, porque es muchísimos años y está guapísima. Dejaré en la descripción. Hola a todos. Hoy les quiero enseñar unos truquitos para comer fuera de casa siendo vegano. Que a veces no es nada fácil. Y quiero ponérselo a ustedes un poquito más sencillo, porque yo he sido 21 años vegetariana y hoy cumplo 2 años de vegana. La verdad que estoy muy contenta, me siento muy satisfecha con la decisión que he tomado. Y entonces para hacer que ustedes también puedan seguir siendo veganos o quieran empezar a hacerlo o simplemente comer más vegetales. Bueno, en cualquier caso les voy a dar 6 tips para comer vegano fuera de casa.